Esto es lo que hacemos, esto es lo que se puede mejorar. El pasado 26 de abril de 2013, la embajadora del Ecuador, Ana Albán, en un acto público realizado en las instalaciones del Consulado General del Ecuador en Londres, dio cuenta a la comunidad sobre los resultados de la gestión que viene realizando desde el año 2010 hasta el 2013. Bueno, realmente creo yo que después de tres años de gestión, era justo para la comunidad saber en qué hemos estado trabajando, qué hace la embajada, qué hace el consulado, qué hace Senami, qué hace la agregaduría comercial y la agregaduría naval. Entonces, no solamente para que tengan claro cuáles son los roles de cada uno, sino que para que sepan qué es lo que le pueden pedir a cada una de las instituciones. Finalmente, nosotros estamos aquí para trabajar principalmente para la comunidad. Y tengo un mandato, además, clarísimo de involucrar a la comunidad en lo que se puede en la gestión diaria de la embajada. De la misma forma lo hicieron Fidel Narváez, consul general del Ecuador en Londres, y Paul Madrid, director de la Senami Londres. Pero que es un consulado que en la nueva categorización que ha dado la Cancillería está en la segunda categoría en cuanto a su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la población a la que tiene que servir, que de acuerdo a la demanda de servicios, debe guardar cierta estructura, cierta organización. Algo inédito, que es la rendición de cuentas de informar a la comunidad de lo que se está haciendo. Obviamente, las personas que me han presentado han mencionado la importancia y el énfasis que este gobierno le está dando a lo que llaman la diplomacia ciudadana. El contacto y la rendición de cuentas hacia la comunidad, a quienes en realidad son nuestros mandantes. Ciudadanizar la diplomacia. Es decir, aterrizar aquel concepto de diplomacia que teníamos como gente de apellido privilegiado, de élite, que no muy comúnmente se mezclaba con la clase inmigrante, trabajadora o de tal. Desde el 2010 hemos atendido 6.200 casos hasta la fecha de marzo de 2013. Se han realizado más de 30 talleres en diferentes temas. Por ejemplo, uno de los temas principales y fundamentales es el inglés. Como saben, hay muchas personas ecuatorianas que están llegando de otros países, especialmente de España. Quisiera, obviamente, en lo que se refiere a mí, referirme a la parte comercial, quisiera enfatizar, porque es importante hacerlo, que este es uno de los sectores donde se ha puesto más énfasis por parte del gobierno. La oficina comercial se creó, bueno, existe ya hace algún tiempo atrás, pero antes era una oficina unipersonal y la oficina de ProEcuador como tal, ProEcuador comenzó en 2011, comenzamos a trabajar con ellos y en 2012 ya se independizó, digamos, físicamente de la embajada y tenemos ahora una oficina comercial que funciona de manera separada con un personal de cuatro personas. Muy contenta, la verdad, me siento, no solo ver en perspectiva lo que se ha hecho, los cambios y ver a la comunidad involucrada y opinando y queriendo apoyar y con ideas para seguir caminando juntos, esa es la idea, caminar juntos. Realmente, pues como ecuatoriano me siento muy orgulloso, es la primera vez que se ha hecho un evento como este. Felicitarles y decirles que sigan adelante porque sí se están viendo cambios para mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!